bien pues va a ser un poco trambólico esto es un poco laberíntico pero vamos a ver si podemos llegar hasta Ashley aquí tengo algo abrir, ábrelo a ver que hay escopeta perfecto aquí tengo balas de rifle, aquí está el buenero que le voy a vender cositas tengo más cosas para comprar, chaleco antibalas reduce los daños un 30%, joder me viene perfecto, pasa que estoy pelado, voy a intentar ahorrar un poco a ver si puedo comprarme el chaleco porque no puedo vender nada que no use, digamos lo uso prácticamente todo así que nada ahorremos para el chaleco vale, pues vamos a seguir por aquí no, ahí va vale lo que tengo que hacer es acertar en la dinamita justo cuando lo lo voy a echar ya está un par de balas ha sido suficiente creo que están muertos vamos hola abrir la puerta no, me parece que no la abren ¿qué tengo aquí? una esmeralda bien, bien me viene bien lo que no sé es como demonios puedo pasar por esta puerta voy a consultar el mapa a ver si es que hay otro camino o algo para para ir no tengo que ir por aquí pues hay que abrir esta puerta de algún modo ah, que sigue vivo siguen vivos los cabrones pensaba que me los había cargado ahora sí habrán caído abrir la puerta vale es que había uno vivo todavía vale ahora sí venga joder me van a aparecer más todo ¡hoy va! vale para eso voy a usar simplemente una granada de mano no voy a complicarme en demasía echo de menos una flecha que indique dónde va a caer la marita granada aún así me han dado con una flecha me parece que no se han matado a todos de hecho sí ahora sí ya está bien bien voy a usar la hierba verde porque esa flecha me ha dejado un poco tocado y y y aquí tengo oh maravilloso una hierba roja que bien me quedan nueve balas de pistola todo esto con que voy a tener que ir con especial cuidado bien que tengo por aquí esto ¿a dónde lleva colega? ¿dónde llevas tú? ah mira sí por aquí es al principio la dejo abierta por si tengo que volver en algún momento en algún momento dado y pues nada voy a guardar partida de acuerdo pues vamos a seguir por arriba de momento esto no tiene demasiada pérdida me parece estoy tirando rectos pero ir bien encaminado desde luego granada incendiaria perfecto yopa aquí tengo algo nada no hay nada vale pues nada sigamos por aquí uy pare puertas automáticas y todo estamos en el futuro aquí comprobar instrumental de investigación vale oh dios que cosa más chunga tenemos ahí en la camilla eh ojo que ascazo vamos a entrar está cerrada vale bueno para bien o para mal el aporte está cerrada el bicho ese aunque se mueva no puede salir no puede escapar vamos por aquí está cerrada ok aquí tengo un ordenador ¿no? activalo ¿qué panel debo girar? azul vamos a volver a girar el azul eh no vale 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 ya lo pillo azul está bien así vamos a girar el verde y el rojo ya está ya lo he hackeado vale para adentro uy tenemos otro bicho ahí que ascazo notas del ya fallecido Luis las monstruosas criaturas como el gigante y los novistadors no sé qué es eso son meros productos intermedios de los aberrantes y diabólicos experimentos efectuados en especímenes que alguna vez fueron humanos joder pues qué gracia ¿no? pero hay un tipo de criaturas que se desmarca del resto estas criaturas se llaman regeneradores me imagino que será el pavo este que está así tumbado en la camilla se caracterizan por tener un metabolismo superior que les permite regenerar a gran velocidad partes del cuerpo que han sido amputadas joder pues vamos bien nunca he visto nada parecido esta característica los hace prácticamente invulnerables a las armas convencionales y como toda criatura viviente tienen un punto flaco bueno menos mal parece ser que son portadores de un tipo de plagas semejante a las sanguijuelas estas no se pueden ver a simple vista pero pueden localizarse mediante termografía para detener el proceso de regeneración es necesario localizar y destruir estas sanguijuelas parasitarias he averiguado que la mayor parte de los regeneradores portan cierta cantidad de estas plagas mutadas para matar a los regeneradores hay que acabar con todas y cada una de ellas información super útil que nos ha dado el amigo Luis uy vale he sido yo munición para TMP y aquí tengo acceso a la cámara frigorífica me viene de miedo que ha sido eso joder solo escuchar la respiración ya estremece colega vale voy a ir ya ya de por si voy a ir con la granada incendiaria a ver amigo quieto no quiero hacerte daño así que te metas quieto eh quieto quieto he dicho quieto uy espera que se estira vale recarga 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 por dios este tío es invencible vale pasando de él pasando de él completamente toca salir de aquí no puedo no puedo matarle porque no veo donde se está regenerando vale tengo que ir a la cámara frigorífica así que nada voy a salir de aquí ya lo que pasa es que he gastado casi un cargador de balas de escopeta porque sí pero bueno lo sigo escuchando lo sigo escuchando joder que hay otro vale colega quedo ahí aprovecha ahí va corre 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 vale vale tengo que ir por aquí y aquí está la cámara frigorífica tengo aquí el pase usa úsalo anda úsalo por dios qué puto miedo me están dando los bichos estos menuda jodín de hacer uno de ellos ya ves vale aquí tiene que haber algo que me sirva de utilidad para matar a esas cosas es tan congelado que no se abre ya seguramente habría que ir por ahí vale que tengo aquí reprogramador de tarjetas vale pues voy a usar esta y voy a cambiar la llave tengo la tarjeta de acceso a la zona del vertedero perfecto me viene genial vale apágalo y así podré atravesar la puerta supongo qué tengo aquí mira infrarroja han cerrado la puerta no 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 estoy encerrado con esta cosa lo bueno es que me han dado una amiga infrarroja que voy a combinar ya mismo con el rifle así podré ver los puntos débiles del bicho este ahora aunque pueda ver los puntos débiles vamos a ir con cuidado oh esto sí uno dos dos y falta uno joder así no dan tanto miedo cinco mil pesetas y balas de rifle el cierre es abierto balas de rifle joder así vais mucho más tranquilo la verdad vale ahora tengo que ir a la zona del vertedero que no sé muy bien dónde está pero bueno para eso está el mapa vale está justo aquí a la derecha así que nada vamos para allá antes voy a coger el maletín que hay algo aquí vale una dos y tres perfecto estoy escuchando otro por atrás pero voy a pasar completamente ¿me ha dejado dinero? sí me ha dejado dinero casi me voy sin recoger mis cinco mil pesetas está cerrada vale sí sí olor a la basura el vertedero lo tengo lo tengo baby abre abre anda vale voy a ya desequiparme el rifle hasta que vea a otro pavo de estos tmp joder perfecto granada de mano jejeje sí voy a utilizarla sí a verás tú que bien ala por saco voy a jugar un poco a ¿sabéis esto que había en las ferias de conseguir objetos y esto con las pinzas estas el gancho pues voy a jugar un rato a eso nada hasta luego solo me quedan dos que los muy idiotas están ahí estáticos para que les coja básicamente tira para allá da igual que te muevas eh no jo lo bien que me lo estaba pasando me han chapado la diversión no joder eso no vale vale pues voy a usar la mezcla hasta que me he hecho aquí y ahora tengo un pelín más de vitalidad cosa que está bien joder cuando le doy entre ceja y ceja da hasta gusto como le revienta la cabeza vale pues me parece que debe ser por aquí aquí tengo algo coger la verde y coger esmeralda vale seguimos por la zona de la basura uy hierba amarilla oh que bien ajá es un interruptor de accesibilidad para la puerta de izquierda vale pues no me hace falta ¿no? en principio ¿qué tengo aquí? registros de vertido de basuras tengo aquí portátiles y tal gran aceradora bien perfecto para adelante Ashley venga ya ya estoy llegando joder custodiado por dos pavos calvos y grandotes antes de enfrentarme a ellos voy a hacer la mezcla que tengo aquí ya la verde la amarilla y la roja ahí van bien pues joder le dan el chaleco que mal vale uno va ahí estoy en ello Ashley deja de chillar anda 1500 pesetas bien solo me queda una bala de escopeta así que más vale que acierte pues no no he acertado de hecho le he dado un poco de un poco de así de refilón pero bueno no pasa nada bien abre ¿cómo que está cerrada? necesito la maldita tarjeta pues nada a ver que por aquí por la tarjeta supongo así es vamos allá a por la tarjetita sí por aquí la porra eléctrica estoy escuchando la maldita porra vale vale quietos no os mováis demasiado no os mováis joder el tío de del escudo no tengo balas de escopeta así que voy a tener que usar la granada no me hace gracia pero bueno que sean balas de escopeta no era dinero vale mierda acabo de disparar sin querer y solo me queda una bala de pistola bala a ti la bala de pistola da la patada pues voy a usar la TMP que al menos tengo 100 balas espero hacer un uso inteligente de ellas más o menos no te levantes yo no sepa que se levantan no patada 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 hay que ahorrar balas vale tengo granada cegadora sí pues nada adiós bicho ya está recargo la TMP cartucho de escopeta bien 1500 pesetas bueno aquí tengo más cartuchos de escopeta y seguimos dios me está agotando muchísimo el aquí en la isla hay un montón de peña vale pues aquí delante vamos a usar la máquina de escribir para guardar y cogemos la de hierba verde por supuesto vale pues sobre escribimos y vamos a seguir por aquí vale estoy con más trastos de médicos y tal espero no encontrarme más especímenes raros de estos oh dios mío ese tiene pinchos vale nada ya sé lo que tengo que hacer rifle y rezar vale está ahí uno venga joder joder otro lo tengo lo tengo celquísima vale que acierte otro un tiro más venga si revienta eh porque no ha reventado porque no ha reventado si ya no le quedaban más ¿por qué? ¿por qué no ha reventado? ah socorro no entiendo qué está pasando se supone que no le quedan más pinchos de esos ahora sí ah revienta cabrón aquí tenía nitrógeno de este podía haberlo usado pero bueno yo soy así vale cojo tarjeta de acceso al almacén bien 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 voy a inspeccionar un poco esto ¿puedo romperlo? sí pero no puedo cojar nada supongo no bien a ver si hubiera aquí balas o algo bien cartucho de escopeta pam 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 nada nada más vale vale pues ya puedo volver a por Ashley aunque aquí tengo a un buenero voy a hacer una visita rápida antes de volver a por ella vale no creo que por aquí no es pues venga voy a volver a por Ashley y espero ya poder coger un bote y largarnos de esta maldita isla de una vez por todas que insisto se supone que esto ocurre en España así que no sé en qué isla deben estar igual están en Ibiza por ahí ¿sabes? al lado de Pachá no sé porque muchas más islas no se me ocurren bueno me han dado más balas de rifle cosa que me viene muy bien sobre todo sabiendo vale no me quedan balas de pistola estoy diciendo un poco el idiota sobre todo sabiendo que están los bichos esos por ahí y sin la mira esa infrarroja vamos no me los cargo ni de broma bien esperemos que no hayan movido Ashley de sitio ni nada por el estilo estoy cansado de buscarla ya no por aquí no era pero es cerca de aquí ya uy 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 está arriba de escaleras ¿no? sí justo ahí va ahí va ahí va ahí va vale colegas joder me han recibido con ballestas los cabrones uy va cuanta peña me ha dado la malta ballesta pues nada ¿qué se le va a hacer? cojamos la TMP es que los cabrones de de las ballestas me están dando fuerte uff pues mira no me ha dado de de puro milagro la verdad me gustaría que me dejaran de dar dinero y que me dieran balas que es lo que realmente necesito ahora mismo pero bueno al menos me dan algo en los Resident Evil clásicos los enemigos no dejaban nada no solo no dejaban nada sino que cuando te ibas de la sala y volvías reaparecían así que dentro de lo malo este es bastante bastante más justo uy uy qué chispazos está dando esto vale estoy yendo bien ¿correcto? ya estoy ya estoy aquí tengo que dar la vuelta por por la basura pero pero bien ya estoy justo al lado del del almacén así que todo bien parece que la zona esta está bastante despejada así que parece que no están reapareciendo los enemigos cosa que sin duda me alegra ya estoy ya estoy venga Ashley aguanta un poco más bien no otro no tío otro no como odio estos bichos además que la respiración que hacen es súper estremecedora este por lo menos solo tiene dos dos parásitos así que dentro de lo malo me deja cinco mil pesetas siempre que que está que está bastante guay de hecho si estoy ahorrando para para el chaleco antibalas me están viniendo bastante bien estos colegas sí sí me he equivocado de puerta soy así de listo no 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 me he equivocado sí me he equivocado sí sí bueno no pasa nada vamos a volver por aquí simplemente he vuelto atrás para conseguir las cinco mil pesetas del pavo este eso me pasa por confiarme y no mirar el mapa con el poco sentido de la orientación que yo tengo además que tengo poco rozando a ninguno vale ahora mismo tengo que ir vale por aquí por donde estaba pues no sé como no he visto la puerta del almacén a ver pasa por el lado de hecho yo soy así de despistado bien por aquí sí ahora sí es justo aquí en esta sala bien ashley estoy aquí ya sé que tengo esa cara de ahí como sea tengo la maldita llave abre ashley no vale ¿dónde está? ¿no está? cabrones ¿se la han llevado ya? joder ah no está ahí menos mal menos mal ok si salgamos de aquí de una vez por todas joder bien vamos a guardar partida correcto y pues voy a coger aquí cartuchos de escopeta ¿qué demonios es eso? será de hadas supongo ¿qué dice? hay bien de papel bueno quizá ya se te haya ocurrido pero podría salir de aquí mediante el conducto de vertido de basura oye pues no es mala idea al estilo star wars completamente vale ahora tenemos un problema y es que nos tenemos que preocupar también de la salud de la salud de Ashley cosa que odio pero joder ya nos están recibiendo ala la primera en la frente joder pero esto que cachondeo es tanta gente aquí ¿de qué vais? a ver no os mováis voy a usar la cegadora y voy a aprovechar para volarle la cabeza al calvo del hacha como odio el calvo del hacha joder vente para acá ven 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 lo tengo y tengo dos venga joder ahora lo peor es que el bicho va a saltar cuidado Slick que salta ya está bien ya lo lleváis bien hombre ya bien voy a usar la hierba que tengo aquí conmigo mismo con león vale y voy a aclararme un poco a ver dónde demonios tengo que ir cojo esto vale tengo que volver a a donde estaba lo de las basuras así que pues nada es justo por detrás por aquí puedo ir uy 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 los ruiditos me están empezando a ya agobiar completamente entre los ruidos eléctricos y la respiración esta chunga de los bichos que hacen no toques eso me tienen harto ya ahí va toma la que me he llevado aquí en un momento vale vale voy a usar joder que mal estoy esto me paso a TMP y lo que tengo que hacer es activar el maldito botón para que se abra la puerta supongo ah ahí genial y vienen más venga para allá vamos para allá vale me vendría super bien una granada cegadora ahora mismo porque los tengo todos encima y en lo que recargo me van a reventar vale vale encima estos llevan casco los cabrones no vengas vale voy a recargar no no me des no me des colega no me des bien 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 vale un poco más y adiós para la escopeta vale me quedan 30 de metralleta que voy a usar con el pavo este del suelo vale espero que me den suministros dame suministros cabrones aquí vale vale bueno ya estoy por lo menos en lo de las basuras y solo tengo que saltar justo aquí justo aquí pues a saltar si tiene que oler bastante mal de hecho pero con un poco de suerte nos partís las piernas en el aterrizaje joder pues el espaldazo habrá sido bueno eh ojo lo que tenemos justo al lado eh que ascazo es algo que se va a levantar estoy completamente seguro así que voy a usar o sea voy a equiparme ya el rifle porque me va a reventar el cabrón no hay nada rojo pero si os fijáis tiene temperatura o sea que no está muerto aquí está por supuesto y además con pinchos nada nada es una cosilla déjamelo a mí aquí uno dos le he cogido ya el truquillo a a estos pavos la verdad y eh voy a reventarle el tonel cuando pase por el lado no ha muerto pero poco le debe quedar ya que no no tiene más parásitos y espero que me dé los cinco mil de rigor vale la rifle y aquí te oh este me ha dado veinte mil muy bien así sí joder así de gusto matar bichos empuja Ashley empuja uy perdón se me fue el dedo empuja Ashley empuja vamos 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 al hoyo más balas para el rifle o sea es de lo que más tengo desde de lejos vamos escóndete Ashley escóndete que escucho que escucho más joder además tiene pinchos más vale que me des veinte mil pesetas en serio esa respiración es de lo más estremecedor que he escuchado en los videojuegos es tremendo bien voy a hacer que se acerque al al bidón y le reventaré le reventaré con mucho fuego como en fallas pasa por el bidón pasa por ahí jo pero no ha reventado bueno voy a intentar apuntar a donde más calor hay y ya está más te vale que sean veinte mil pesetas bien me parece que ya tengo dinero de sobra para comprarme mi ansiado chaleco antibalas que con las tuertas que me estoy llevando últimamente me parece imprescindible vamos bien pues vamos a empujar por aquí no desde el otro lado porque está tapando la salida así que vamos allá vale y salimos de del maldito vertedero joder buenos días vale me parece que voy a cambiar a escopeta no voy a seguir con el rifle porque no tengo balas de absolutamente nada por lo menos con el rifle soy bastante letal cuando no se mueve por favor dadme balas de escopeta no quiero gastarme todas las balas de rifle vale 700 pesetas cactus de escopeta 10 me viene me viene de 10 esto y más de escopeta bien 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 así si tengo aquí hierba verde vale por aquí esto no me gusta no me gusta lo de la lava ya tuve si tuve una mala experiencia con la lava ya en su joder vale ashley vas vas a darle al pilón ashley lo va a operar bien tengo ahí uno yo los distraigo más o menos dejadme en paz ashley quieres usarlo que niña más lenta vale voy a mezclar la verde con la roja y la uso ya ashley úsalo le do un poco a ciegas pero acertado vale parece que tengo que esperar a a que se estabilice el martillo pilón este de la bola vale y ya tenemos la puerta abierta vamos a huir como la rata que soy corre corre sé que lo ideal es quedarse y matarlos a todos pero conforme estoy cuando tenga la mínima ocasión de correr voy a correr genial escucháis eso no más bichos vale a ver si aquí tengo algo que me sirva comida para perros no estaba buscando suministros pero veo que no hay así que ashley voy a confiar en ti voy a dejar que me sigas pero ándate con ojo ¿eh? nah ¿sabes qué? quédate aquí uy va hola vale una dos tres ala ven ashley ya está cinco mil pesetas y chapamos quieta porque escucho más ¿cuántas hay? joder ¿cuántos bichos? ah vale uno dos tres a mamarla sígueme sígueme vale aquí supongo que habrá más suministros espero y deseo balas de rifle no estaría mal la verdad no parece bueno hierba verde jamás me quejo de encontrar una hierba verde vale bueno voy a tener que abrir un poco manualmente esa puerta pero no pasa nada vale no pasa nada ashley tira para allá claro cuidado cuidado con las cosas esas bien y chapa vale no funciona yo era por chapar más que nada hierba amarilla joder ah no tengo roja vale vamos a visitar al buhonero y vamos a guardar partida ah que me he equivocado de sitio no es aquí bien aquí tengo hierba roja vale voy a hacer la mezcla de verde amarilla y roja y voy a equiparme la pistola que hace tiempo que no la llevo hagamos los sucios negocios con el con el buhonero sí pues mira joder tengo 100.000 ya estoy montado en el dólar bien voy a comprar echarle contibalas no 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 echarle contibalas y trucar sí claro trucar vamos a coger igual debería ahorrar para comprarme ya lo diré en lanzaminas lo que pasa es que no tengo muchos para encontrar balas es difícil así que no voy a pasar voy simplemente a subirle la potencia a la pistola y la capacidad ya está tengo la red 7 esta red 9 como se llame a tope pues eso chicos voy a guardar partida y pues nada vamos a seguir ya estoy con el chale contibalas super fucker más aún que de normal y esto se supone que hará que todo me quite un 30% menos de daño cosa que está genial está cerrada vale no pasa nada Ashley si coge vamos a intentarlo venga creo que lo he hecho bien ¿no? si la primera joder que buenos que buenos somos la pareja de Leon y Ashley ya hemos encontrado la sintonía buena balas para rifle bueno pues ya está voy a ponerme rifle si me dan balas es por algo tengo aquí balas de algo más cartucho de escopeta para arriba vale joder madre mía perfecto bueno ya me veo lo que va a pasar me van a empezar a caer del techo y esto no es que vaya especialmente rápido no de hecho va va lo más lento que puede ir un vehículo ¿qué ha sido eso? ah detrás vale perfecto no pasa nada yo me ocupo a ver ojo que saltado que ha pegado ¿cómo puede haber saltado tanto? no subáis venga hay que darles en el salto ahí es donde son vulnerables me tendría que quedar sin balas justo ahora jeje bien bien joder vale munición de pistola munición de MP ah que también caen del techo vale perfecto bien no pasa nada vamos a ir con la TMP que además la tengo recargada así que allá vamos no paran de venir recarga antes de que suban si no le doy al camión me va a embestir wow justo a tiempo pues voy a tener que pasarme a la pistola porque no me quedan balas de escopeta lo cual es un poco molesto porque la pistola está para estas cosas dale dale antes de que suban oh que vienen más me da oh uff por qué poco me revienta encima eh ya estamos no ha sido para tanto no 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 por qué es todo tan difícil vamos para abajo rápido rápido antes sí sí desde luego déjamelo a mí antes de que vengan más sube sube como que a por él mierda me he equivocado el botón y lo he usado con la con la vida prácticamente llena no pasa nada vale ah no me quedan más balas de pistola bueno me paso la escopeta no hay mayor problema tira anda tira volver corriendo y tan corriendo como que me he dejado hasta las cajas ahí eh la porra lejos de mí eh súbete vale ahí se quedan pero parece que todavía queda algo más de túnel y me quedan tres balas de pistola y alguna que otra de escopeta tampoco demasiadas más vale con cuidado y fijándonos que van a salir por todos los lados ahora mismo poiva de dónde ha salido este si no estaba vale cojamos la escopeta me va me va a dar un calambrazo estaba clarísimo me ha dejado ahumado el cabrón este sube, sube ala cómo he fallado eso si lo tenía delante ha llegado el momento de usar la mezcla esta que he hecho antes y el rifle solo me quedan más de rifle ahora mismo así que para adelante ah acto de escopeta tengo cuatro me parece que acaban de coger a Ashley lo cual hace que esas cosas estaban empolcando bastante vale recarga por Dios recarga ala otro calambrazo encima yo solo hago que desperdiciar balas fallando que me vendría ahora un par de granadas ceradoras no delante delante ¿dónde? madre mía la liada madre mía la que se ha liado en un momento vale parece que he sobrevivido el golpe más o menos más o menos voy a usar las dos hierbas de hecho es que la cosa es que la cosa se ha trambolizado cosa mala en un momento por favor que hayan suministros necesito suministros bien dinero cinco mil pesetas que más que más que más munición TMP y me parece que no tengo nada para venderle pero voy a comprobarlo nada no tengo nada y con 22 mil tampoco voy a hacer gran cosa así que voy a llevar la TMP y voy a guardar partida vale pues seguimos por aquí no hay otro camino posible ya aquí está el cabrón este el de la capucha bueno se ha quitado la capucha ahora es el cabrón engominado sí dale dale ala sí recordemos que tanto Ashley como León están infectados con la plaga esta bueno ya veremos no con lo que me ha costado rescatarla no jodas ya está ya está liada bueno eso ha estado bien lo de ponerle un seguidor aunque canta bastante hace hasta lucecitas como para no verlo sí hay que buscar una cura más pronto que tarde bien vamos a guardar partida aunque acabo de guardar pero bueno nunca hace daño tampoco volver a guardar por si acaso bien madre mía madre mía todo lo que me queda pero bueno estoy ya en la fase final del juego así que tengo que llegar hasta allá vamos allá con ganas con alegría ha dejado algo este señor unos papeles que bien nuestro plan mira el alcalde cuánto tiempo por culpa de esa gente hemos perdido al alcalde Méndez y a Salazar así ha sido a pesar de todo seguiremos el plan establecido sin embargo he de admitir que la pérdida de mis leales hombres supondrá un ligero revés para mi misión que le vamos a hacer reemplazar esas bajas no va a ser fácil debo elegirse obviamente pues la plaga se apodera de la conciencia de sus huéspedes si los elijo mal podrían presionarme necesito hombres dispuestos a dar sus vidas por mí aprendí la elección cuando será me traicionó y no cometeré dos veces el mismo error en esta hora definitiva no puedo permitir ni permitiré que nadie se intempore en mi camino excepto yo te voy a dar lo tuyo y lo de todos los iluminados abre anda abre aquí tenemos al musculitos Wesker que es el pavo que está detrás de Umbrella el virus T y toda la pesca o sea el malo malísimo digamos así que bueno estaba claro que Hada no tramaba nada bueno mientras nos siga ayudando la sombra a mí que haga lo que quiera aquí balas pacto de escopeta y escucho ya desde aquí desde mi casa una maldita porra eléctrica les he cogido un asco ya hierro verde joder bueno venga venid os estoy esperando bien hay que cambiar a la escopeta no me queda otra y aprovechar las tres balas que tengo de forma óptima ahora cuidado si me acerco me da desde el suelo el cabrón y hay un tío con una ballesta ahí detrás que no había ni visto joder y mi última bala de pistola pues solo me quedan balas de rifle y el el revólver que no quiero usar no me ha dado el cabrón lo bueno es que si apunto bien con una bala de rifle me los cargo a todos porque das a la cabeza y reviendan así que dentro de lo malo se optimiza bastante bien las balas de rifle vale no se si es por aquí o que pero voy a echarle un vistazo a ver que hay uuuh uuuh cegadora 3000 pesetas vale ya está no hay mucho más joder el tío del escudo ahora hasta luego pasando uy mmm sabes que lo voy a matar con el cuchillo que es más humillante si le he matado con el cuidado en medio voy a hacerme el listo vale paso el rifle porque me queda una hierba verde ya no me queda ninguna bien dadme balas de pistola que más os da si vais a palmar igual uy porque sigo yendo la porra eléctrica si me lo he creado vale pensaba que se salía por aquí pero se ve que no vale es por aquí aquí si es por aquí pues podría haberme pirado pero bueno así he limpiado la sala uy dinero me encanta que vengan las pesetas en cofres todavía no hemos visto ni un solo billete ni de mil pelas tiene pinta aquí de de escenario donde se va a liar parda león león hasta la nota venga ahí está el tío de la boina cuidado vale parece que esto va a estar basado en quick time events este tío realmente me parece que que salió por primera por primera vez en este juego aunque parece que que se conocen de antes cuidado joder voy a estar en tensión toda la cinemática cuidado joder de que poco me está yendo cuidado entiendo entiendo muy va por poco le doy a la A y a la B sin darme cuenta eso sí está siendo súper épico el combate con volteretas y todo uf 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 u Umbrella, sí Tiene que estar por ahí Dale a la B Dale, 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 dale De qué poco me ha ido Sí Pégale un tiro Olo, que salto Ha salido como 7 metros hacia arriba O sea, poca broma Es el taco que ha dado ¿Qué pasa, Adam? Viene, te salva el culo Y se va, ya está ¿Hanigan? No No, menos Perfecto, sí, sí Yo te engancharía Te pondré el pelo ese tieso ¿A qué? No me gusta como suena eso Desde luego que no Vale, parece que van a soltar a un bichaco Para que venga por mí Será que no me has visto ya con bichos En fin, para abajo Lo único que espero es que antes me den Buena cantidad de suministros Porque si me toca enfrentarme a un boss ahora La llevo claro Como no le pete el culo con el cuchillo Uy, qué chulo esto, ¿no? Vale Me imagino que los láser que me matan Uh, ahí va Joder Ahora Eso no vale Eso es trampa Toma Dios Me ha dejado súper chamuscado Bueno, no pasa nada Ya le he cogido el truquillo No me esperaba esos últimos rayos La verdad Vamos allá otra vez A por los rayos Este es fácil Viene, se junta Sale, sube Y pam Este también es relativamente fácil Se hace así en curva Viene Pam Y tiras Este Saltamos Llegar cuidado Porque hay que volver a saltar en el siguiente Buah Qué épico Corre Corre Acciónalo Acciónalo ¿Cómo abriendo? Ábrelo Madre Mía León Cómo se la está sacando Bien Pues mejor salimos de aquí ¿No? Uy ¿Y esto? Una esmeralda Está cansado Que se siente un rato No hay tiempo para descansar Vale No sé Uy Escolgarlo Voy a tener que malgastar Una bala de rifle Pero bueno Va No pasa nada ¿Qué es? Un tocado Vale Bien ¿Y esto qué? ¿Qué hay que hacer aquí? Está claro que Es por aquí Debe haber una puerta oculta Tal vez aquí hay algún botón Ah vale no Está simplemente detrás Pues nada Lo utilizamos Para abajo Bien Vamos a seguir Aquí hay Bien Hierba verde Y una esmeralda Que viene de lujo Joder Parece que Cambio un poco Como de localización Ahora estoy En esta especie De túneles cavernosos Y Aquí seguro que hay cosas Hierba roja Vale ya está Hierba roja Bueno Viene bien siempre Tener hierba roja La verdad Pues voy a vender El tocado El tocado Diez mil Y las dos Sembraldas Trucar Puedo trucar La TMP De hecho A ver si puedo Ponerme balas En todo Y También La escopeta Esta no Yo llevo Antidisturbios Cierto Capacidad En la pistola Me pone también Capacidad No puedo En La kill Like 7 Puedo ponerme Tampoco puedo Y después En el rifle Me pongo capacidad Y así Me dan balas Y velocidad de recarga Es muy lento Vale Más o menos Fundiéndome Todo lo que he ganado Tengo Balas de todo Menos de pistola Así que voy a ir Ya Con la metralleta Porque si voy a tener Que enfrentarme A ello Que ha dicho El tío de la capucha Voy a necesitar Bastantes balas Bien Aquí veo ya Una hierba amarilla Pues nada Tengo aquí El tricolor Lo combino Rojo Lo combino Amarillo Perfecto Y tengo aquí Una especie de jaula Colgando Unos vagones Que están colgando Entiendo Bueno Parece que O sea En principio Debería parecer Que me da un poco igual Pero estoy seguro De que me va a hacer falta Entrar ahí Ah vaya ¿Alguien se ha perdido La pista Del localizador De Ashley? Se veía muchísimo Si es que esta pita ¿Qué es eso? Si Que ha sido Oh dios Esto no pinta bien No pinta nada bien Ah dios ¿Qué es esa cosa? Ah dios Dios Esto es lo peor Que me he encontrado En todo el maldito juego Vale Vale Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Corre Corre Que asco Toma Ya me ha enganchado Ala La primera Vale Voy a tener que ir abriendo Las puertas Voy a tener que ir abriendo Las puertecillas Vale Se ha ido del techo Se ha ido del techo Se ha ido del techo Tengo que activar Los interruptores Estos Lo que no sé Es donde Ah Ahí Hay un botón Venga Vamos allá Por aquí Tengo que Joder Estoy haciendo un poco El idiota La verdad Vale Igual es que tengo Que disparar A A los botones De arriba Que son verdes Vale He hecho un poco El idiota Y ya no me queda vida Así que voy a usar La mezcla Hasta que he hecho antes Y A ver Ah Efectivamente Tiene que haber otro Vale Pues el otro Está en el otro lado Colega Te me alejas Vale Simplemente Le estoy disparando Para ahuyentar Y no espero Matarlo Ni mucho menos Con una medralleta Uy Vale Pues aquí activo Vale Tengo que salir Antes de que se desplome Bien 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 Con un poco de suerte Ha caído el detrás Me imagino que no Obviamente Pero bueno De ilusión También se vive No Y aquí está Vale Pasando de este tío ¿Dónde está ¿Dónde está? El interruptor verde? Uf Le he dado de puro milagro Al botón La verdad Vale Pues aquí tengo Uno o dos interruptores Y necesito el otro ¿Qué tortazo me ha dado? Vale Por favor Aquí sean balas de TMP Bien 25 balas de TMP Ahí está el autointerruptor Pero necesito encontrar El botón El botón verde Para abrir la puerta Que está justo aquí De hecho Y nada Pues ahora se caerá El vagón En 30 segundos Para ser exacto Así que vámonos Vale Jejeje ¿Y dónde está? El interruptor Que falta Falta un interruptor verde Que no lo veo Y voy a caer Voy a caer 10 segundos Voy a caer Voy a caer fuerte 8 segundos ¿Dónde está el interruptor verde? Por Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Lo he visto Está ahí Tarde Adiós Pues nada He caído ahí Bien Bueno No pasa nada Vamos a continuar Con un poco de suerte El juego me dejará Desde el segundo vagón Bien Pues ya Ya estoy en el tercer vagón Un poco toco de vida Pero Pero bueno Vale Tiene que haber otro Necesito un interruptor más Y Nada No se ha caído Ah Genial Y encima Le ha salido la cosa esa De la espalda Sácatelo de encima Bien Voy a usar La cosa esta El mejunje que me he hecho Y Vale Vamos a intentar Que ir lo más rápido posible Porque es un espacio Muy cerrado Y no tengo mucho que hacer En un combate Cuerpo a cuerpo Con el Pavo este Tengo que buscar El interruptor verde Para abrir esa puerta Que tiene que estar Muy cerca de aquí Pero No lo veo Así que Vamos a pasar por aquí Vale Aquí está la puerta Para salir No se abre Claro Porque tengo que activar El otro botón El otro botón que me queda Que de hecho Está ahí Perfecto Ya puedo volver Por el pasillo Tranquilamente Más o menos Aunque me esté acechando El bicho este Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venga Vale Y ahora Hay que irse corriendo Porque tengo 30 segundos Ni más ni menos Corre 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 Ya estoy En la maldita puerta Bien 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 Vale Vamos a hacer Lo que más le gusta A León Saltar ¡Uy! Tampoco me ha ido La pinza esa Bien Joder Y me dan munición TNP Escopeta Magnum Hierba verde Buah La recompensa Ha estado bien Desde luego Joder Lo que me ha costado ¿Qué? No, 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 no El cabrón sigue vivo Pues nada Ahora sí Vamos a cargarnos A este pavo Hierba roja Por aquí Vale Vamos a usar El truco más básico Del mundo Que es que le reviente El tonel Aquí, espera Que lo tengo por atrás Que reviente El tonel En los morros Venga, ven aquí Vale Corre, corre, corre Que me engancha Me engancho Vamos a buscar Si hay más toneles Por dentro Porque hay una palanca Que puedo usar Para abrir la puerta Esta Aparte de suministros Tengo aquí Munición de pistola Y sí Se va a comer el tonel Venga Aparece Aparece Bien Y salgo por aquí Tranquilamente Y nada Voy a hacerle frente Aquí Hay un poco de espacio Que puedo manuebrar Bastante bien Corre Me ha vuelto a enganchar El cabrón Hala Ya está Ya está Lo tenéis bien Ah, vienes a por más Pero yo te doy más A mí solo me quedan 25 balas de metralleta Corre, corre Que está haciendo la pinza Joder ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está? Que está bajo tierra El cabrón Vale Vale, pues Hay que ir con súper cuidado Porque Me va a reventar Si eso me engancha Estoy muerto Estoy seguro Me está yendo de nada Vale Sal ya Sal Estoy cansado de esquivarte Vale Vamos a volvernos a enfrentarnos a él Vale Me quedan 10 balas No me queda absolutamente nada Así que voy a coger ya La escopeta Y voy a curarme Con esto Y voy a usar la granada cerradora Seguro que le gusta Y la escopeta Venga La escopeta Mientras haga eso No creo que pueda Dispararle demasiado Uy Otra vez Va a volver Esquivar Vale Ha salido Ven aquí Bicho Ven aquí Vale Voy a dejar de ser tan Eh De atacar tan a la ligera Y de hecho No quería hacerlo Pero voy a tener que usar Eh Voy a tener que usar La magnum Que tiene 25 de daño Recordemos Es Lo que más daño hace Con diferencia Si acierto Si no acierto Pues no No hará daño Si no acierto Y acabo de malgastar Tres tiros ahí Guapos Cuatro tiros malgastados A este paso voy a gastar Un puto cargador De Ah De magnum ¿Cómo puede ser que no haya aceptado ni un tiro? Ahora sí Pero Oh Dios Estoy mal Estoy mal Estoy fatal Estoy en la mierda No me quedan balas Chabalas No me queda Vitalidad Vamos Vendría muy bien Una hierba verde A ver si me hubiera dejado Por aquí Algo Bicho Bicho Corre Corre Que me enganche al bicho Corre Corre Algo me da Que voy a gastarme Todas las balas De De revolver Pero bueno Si me lo cargo Parece que estoy haciendo muchísimo daño Con el revolver Se me ha ido La partida Cuando he fallado Tantísimo Seguido Y me han vestido Tres veces seguidas Claro Es que ahí Me ha dejado hecho un cristo Realmente Vamos Con un toque de vida Me lo he cargado Ahora seguro que aparece Un infectado por detrás Y me revienta 50.000 pesetas Y todavía me quedan Seis balas De revolver Bueno No está mal Por Dios Por Dios Que haya Por aquí Una hierba Hierba verde Con eso me conformo O un buenero Y le compro el spray No hay problema De hecho no sé por qué Demonios no le he comprado el spray antes Al buenero Vale Es por aquí O por el montacargas Parece que es por aquí Si el montacargas lleva Justo al otro lado Que de momento No me interesa ir para nada Vamos Así que vamos a ir para arriba Y por favor Buen Diosito Que me den Un spray De primeros auxilios Porque de verdad Que lo necesito Ok vale He venido por aquí Pues vamos a escalar Parece que está todo Muy tranquilo Mucha tranquilidad Muy bien todo Uy Que es eso Granada Bueno No viene mal Tampoco Un buenero Un buenero Es lo que necesito Voy a mirar el mapa Vale Si tengo justo Un buenero delante Y una máquina De escribir Así que para adelante No No puedo enfrentarme A estos Me parece que voy a hacer La de Volver atrás Por El vagón este Y ir al buenero Y a La máquina de escribir Así me curo Tal Reposo Y guardapartida Porque si Intento Enfrentarme A Los iluminados Conforme estoy De vida Me van a hacer Auténtica papilla Así que Vamos para allá Y Utilizo esto De acuerdo Mira Lleva verde Así Por 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 Dios Que combate Más épico Contra El bicho Ese El bicho Horriblemente Feo Por 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 Que 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 Le he Ganado Por Los pelos Vamos Que Si me hubiera Engancho Una vez Más Ya está Vale Creo Que Que está Aquí La El Búhonero Y La Máquina De Escribir Si Justo Aquí Perfecto Aquí tengo algo También Notas de Luis Reseñaré Todas mis Averiguaciones Sobre las Plagas Aquí Estos Parásitos Tienen Tres Características Uno Como ya he Mencionado Las Plagas Tienen La Capacidad De Manipular Los Patrones De Comportamiento De Sus Portadores Son Organismos Gregaria Gregarios Es Es decir En lugar De Vivir Individualmente Se Agrupan En Una Organización Social Perfecta Se Cree Que Pudieran Tener Una Inteligencia Colectiva Que Bien Es Infrecuente Entre Organismos Parásitos Quizás Una Conducta Prendida Por Las Plagas Estoy Investigando Si Está Relacionado Con Su Primera Característica Las Plagas Gozan De Gran Capacidad De Adaptación Pueden Nutrirse De Organismos Variados Creando Un Entorno Simbiótico Esto Unido A Su Conducta Social Les Permite Interactuar Entre Un Portador Y Otro Con Independencia Del Hacia Las Plagas Me Ha Cegado Respecto A De Los Verdaderos Objetivos De La Investigación Para Los Iluminados Incluso Sabiendo Que Sadler Usaría Los Resultados De Mis Experimentos Con Fines Malignos No Pude Sustraerme A La Investigación Por Tanto Soy Tan Culpable Como Él De Este Horrendo Desastre ¿Podré Parar Sus Diabólicos Planes Yo Solo? No Has Palmado Luis Menos mal Que Estoy Yo Por Aquí Si Welcome Welcome No 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 Vender Nada Lo único Que voy A Comprar De Echo Va A Ser Dos Sprays De Primeros Auxilios Uno Lo voy A Usar Ahora Y Otro Me Lo Voy A Guardar Porque Si No Estoy Muy En La Mierda De 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 Bien Pues Voy A Guardar Partida De 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 De